Dos crudets y una vez el destino Bien Wow Menos mal que me he ido La verdad que ha tardado mucho en llegar, eh Como que ha tardado demasiado en llegar Porque yo tenía la marquita De que estaba llegando Hace como 10 segundos, ¿no? Está viniendo, a ver ¡Ay! ¿Qué se espera, tío? Se va a tirar el hacha No Eso ha sido buena, eh Hostia Está haciendo así con la cabeza ¿Sabes que voy a hacer eso? ¿Por qué? Por eso, ¿sabes? No me lo puedo creer Huida, perseguido, mil y pico O sea, no me jodas, tío Yo es que creo que va a campear el motor Y es lo que más gracia me hace O sea Tienes No sé cuántos motores hay en todo el mapa Pero mínimo habrá 10 o 20 Y tú decías campear el puto motor O sea, mira que tienes mapa, eh Chica, de verdad Vete a otro sitio, por favor ¡Suscríbete!